muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de Luigi's Mansion 3 como muchos sabéis me estoy comiendo la serie completa malo vale sigo malo voy a terminar la serie cuando termine la serie voy a recuperarme voy a estar sin subir vídeos aunque espero que sea hoy entre hoy ya y mañana y hasta el viernes no haré directos no grabaré no haré nada vale porque quiero recuperarme para poder estar bien que si no así es imposible vamos a la suite eternas nos quedan 1 2 3 4 5 6 nos quedan 6 niveles vale perdonarme ya os digo por la voz perdonarme si estornudo mucho perdonarme perdonarme vale no puedo dejarlo mucho más porque el viernes salen tres juegos vale tres muy gordos dos de ellos se vienen al canal seguro es decir necesito acabar en Luigi's ya perdonarme vale vamos al lío vamos al modo historia vamos a la historia oh what the fuck esto que ah vale 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 uff eh hola vale vale hay que tener cuidado oh oh ah acabé de descubrir si es un secreto vale 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 primero es el coleccionable oh 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 un momento ah no ah no lo v Vale, vámonos Pero no sé si no hablo mucho, ¿vale? Es que intento guardar un poquito la garganta Pero si es verdad Que hay que pasarse Que hay que pasarse el juego ya A ver, ¿qué hay por aquí? Hay dos mil cosas, ¿no? Es un Buu, ¿no? Ahí hay un Buu, creo Pero no sé si... No sé Me voy a aspirar todo, ¿verdad? Vale, este también Falta uno, creo Está allí Vale, zona limpia ¿Hay que tirar algo allá arriba? No lo sé Vamos a investigar Vale No tenemos ni idea Allí hay como un sitio De aire Pero ahí no podemos entrar Porque está demasiado alto Eh, si te he dado What the fuck Ahora Vale ¿Dónde está? No quiere salir, vale Mucho dinero Yo creo que ya muere Murió Vale No vale para nada Vamos a meternos por ahí detrás No voy a tener que expirar toda la arena ¿Verdad? Oye, por aquí un Buu ¿Me hace falta ese Buu? No voy a tener que expirar toda la arena No voy a tener que expirar toda la arena No voy a tener que expirar toda la arena No voy a tener que expirar toda la arena No voy a tener que expirar toda la arena No voy a tener que expirar toda la arena No voy a tener que expirar toda la arena No voy a tener que expirar toda la arena No voy a tener que expirar toda la arena Cuando digo que soy un cabezón y que me pongo a buscar puzles enrevesados, pues es tan sencillo como que este tiene el brazo bajado y este me va a dejar interactuar. Es tan sencillo como eso. ¡Qué tontería! Pero bueno, hemos estado buscando por ahí, en la zona de la izquierda, en la zona de allí, en medio de la zona. Si ponemos a succionar hay otro coleccionable, ¿vale? Pero me da coraje, tío, porque la verdad que me pongo a buscar puzles enrevesados y son gilipolleces. No necesito tal grado de complejidad como intento yo buscarme siempre mentalmente, tío. Vale, ni nada, ni nada. Y aquí tiene que haber algo, ¿no? Vale, no, la aquí. Perfecto. Nefertiti. Nefertiti. ¡Eleida! Vale, empieza. Uh, más para abajo. A ver qué nos dice. ¿Yellow? ¿Yellow? Vale, vamos a tener... Vale, vamos a tener... Eso es una puerta, ¿vergo? Vale. Bueno, vamos a darnos vida, ¿vale? Que hemos perdido mucho tiempo buscando la entrada. ¿Hola? Eh, ¿hola? Vale. 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 No cambio Joder, es complicado mover la puta arena, eh, tío Es complicado mover la arena, tío Ahí está Vámonos Uf Vale Perfecto, vámonos Bueno, por ahora Los puzle bastante Uy Vale, hemos caído aquí Tenemos que subir allí Parece que hay una puerta en la parte de arriba Igual si la usa puede volver a la superficie Tienes que llegar a la puerta, Luigi Vale, la cuestión es cómo llegar a la puerta, ¿vale? La cuestión es cómo llegar a la puerta Vale, ya se van cerrando Y esto se puede ir rompiendo, ¿vale? ¿Cómo lo hago, tío? No, 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 no No sé. ¿Qué narices le pasa a eso, tío? Las movies van a seguir de todas partes. Tienes que quitarle la... ...de en medio como sea. Claro, estoy en ello, tío. El problema es cómo, tío. El problema es cómo. No lo sé. No sé cómo quitármelo. No sé cómo podérmela quitar en medio, tío. Si salgas el profesor, seguro que consigue la muy a piedra en el equilibrio. ¡Ah! Vale, a ver. Cuando lo consiga... No termina. No tira, tío. ¿Por qué narices? No lo tiro, tío. No termina. ¡Suscríbete! ¿Eso será el propulsor, seguro? ¡Ah, el propulsor! ¡Hombre, lo de...! Vale, tío, vale. El propulsor se refería al salto, tío. Vale, ya fácil. No lo han explicado nada. Vale, perfecto. Me voy a poner los cascos, que parece que se están quedando sin batería. Vamos a seguir entrando por las puertas. Esto está a la luz. Vale, creo que tengo que entrar y bajar todas esas momias, ¿vale? Tiene pinta de que tengo que tirar... De que tengo que tirar todas esas momias. Si no, vamos a estar jodidos. Vale, hay que activarlas. Vale. Vale, vamos a empujar. Para subir ahí. Vale, otra menos. Ahí está. Eso es así. Y ahora se irá a la otra sala, ¿no? ¿Qué cojones? No sé qué hay que hacer, tío. Está cayendo el techo, tío. Pero no sé qué hay que hacer, ¿eh? No sé qué hay que hacer, tío. Vamos a esperar. No sé qué hay que hacer. No sé qué hay que hacer. Oye. Se cae el techo. ¿Pero qué cojones hay que hacer, tío? No sé qué hay que hacer ahí, ¿eh? 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 No sé qué hacen, tío. No sé qué hay que hacer ahí, tío. ¿Qué motivo? ¿Qué carajo ocurre ahí, tío? ¿Por qué no? ¿Por qué no soy capaz de...? ¿Por qué no soy capaz yo de hacer eso, tío? What the fuck? Es que no sé qué me está pidiendo realmente, tío. No lo sé, tío. No sé qué me está pidiendo. Vale. Vale, ya lo hemos pillado, tío. Lo hemos pillado tarde, pero lo hemos pillado, ¿vale? Lo hemos pillado tarde, pero lo hemos pillado. Vale, perfecto. Bueno, una captura más. No lo veo, tío. Vale, perfecto. Vale, lo solucionamos y nos lo quedamos. Y ahora esta estatua se activa y se pasará a la central. Y hay que activar las cuatro o cinco para que... Efectivamente, para que vaya subiendo la arena y podamos llegar allí. Está claro. Vale, primer tramo conseguido. Vamos. Vamos. Vamos a la otra sala. A ver. León. ¿Lo que es? ¿Bot? León. Más peso, ¿no? Vale, 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 vale. Qué fácil. Este sí es fácil. Este sí es fácil. Hay que ir metiendo peso hasta que llegue al cocodrilo, ¿vale? ¡Oh, camello! Qué pasado, tío. Vamos. Vamos a ver. Perfecto. Vale, este ha sido bastante fácil. Ahora viene lo difícil. Ahora viene lo difícil. A ver qué hacemos. Hostia, hay que poner... ¿Qué? ¿Qué es eso, tío? Un poquito más. Hay que poner un poquito de arena. Rápido, rápido, rápido. ¡Ah! Un poquito más de arena Hay que poner más arena Rápido, tío Ahora sí, ¿no? Vale, perfecto Dime que ya no hay más Hostia Vale, soy tonto Porque había que poner todo el que pusiera No había que imitar Había que reventarlo ahí a peso Vamos a ver Vale Ya está, ¿no? Vale, conseguido Vale, activamos la segunda puerta Este puzle más fácil que el anterior, creo yo Queda una, la última La roja Vale, vamos a por la última Que luego viene el bot final, por supuesto Vámonos Vale, estaba claro Vamos Venga, quítate el medio loco No puedo, tío Ahora Vale, perfecto Ahora bien Bien, bien, bien Oh, ahí hay algo Muchas cosas por medio Nos lo quitamos de medio Y cogemos el coleccionable de abajo Vale, coleccionable de aquí abajo Ahí está Bueno, coleccionable Lo mismo no hay coleccionable y solo es oro Vale, es coleccionable Pues llevamos cuatro ya en esta región Llevamos cuatro en esta región Ni tan mal Y eso que es una de las regiones ya bastante dificilillas Vale, nos queda la última Que es, por supuesto Ah, ya bastante Ya sabemos lo que tenemos que hacer Vale, he hecho fuera Uno menos Eh, ahora sí Ese viene a asustarnos Vamos a quitarlo del medio ya Vale Fuera ¿Cuántos quedan? Vale Ese se cae Le damos aquí para que no se levante la momia esta Y ahora Le quitamos Vale Este es de los gordos, creo Pero está ahí dentro y no lo puedo coger A ver si sale Ahí está Me voy a quedar quieto Voy a intentar ir con el otro Porque Lo que intenta es asustar Intenta asustar Entonces Dejo que me asuste Y ahora cuando dejo que me asuste Lo reventamos Vale, nos vamos ahora al central Y listo Eh, eh Que se rompe el suelo, loco Hostia, que puntería, chaval Vale Vamos a ver la última Me da miedo Tengo miedo ¿Y hay una X? ¿Eso qué es? Ah, vale Que no lo veía No, no Bueno Te iba a decir No parece muy difícil Ya lo van a hacer ¿Hola? Quédate en plisa, tío Este no es el otro Es el amarillo Corre, loco Que nos matan Hay que darse vida Esto es lo de menos Pero también nos vale Venga Hay que seguir Rápido que nos matan Nos quedan dos, ¿no? Sí Redondo Ahí está Nos queda uno Eh, hola Ahí está, tío ¿Dónde carajo está el que queda, tío? What the fuck? Mejor es que lo tengo cogido No No sé quién puede tenerlo Ojo Me lo matan Te voy a morir, tío No me jodas ¿Qué pasa, tío? Que no lo encuentro ¿Puede estar dentro de una De una de estas? Vale, tío Ya está, ¿no? Bueno Todavía Ahora vendrá otro boss O algo, ¿no? No será tan fácil O sí Bueno No ha sido difícil Tampoco al final No, ahora Ahora tiene que venir Algún boss ¿No? ¿Lo que es? ¿Esto qué es, tío? Esto no tiene que servir Ahora para afuera No Nos tiene que servir Para algún sitio Si no, ¿para qué nos lo dan? ¿Y si lo tiro ahí arriba? No Para algo necesitamos eso Ya creo que lo he visto, tío Ya creo que lo he visto No me va a dejar entrar ahora Qué putada Antes de irnos Había Vale Estaba claro Que empieza la fiesta Vamos así Siempre le pegamos A los de al lado, ¿vale? Para hacerlo Más rápido Ahora se hace la pelea Ahora se hacen Un par de peleitas En plan Para Un par de peleas En plan Para Aligerar O para Desconectar De la subida Para que la subida Se haga más liviana Necesito Corazón, tío Me van a reventar Me van a reventar Ahora nos han metido Ahí en la esquina Y Espero que solo nos quede rojo Porque si no Estamos jodidos Hay que darse prisa Abrete puerta Vámonos Y ahora sí Nos tocará El boss final No Estoy low de vida Muy low de vida Menos mal Que las arañitas Estas siempre Las corazones Uy, dinero Ponos para arriba Que seguid subiendo Loco Uf ¿Cómo le meto fuego a esto, tío? Vale Había una antorcha por ahí Perfecto Ese eres tú El Luigi, tío Uy, qué bueno Vale, ahora empezamos Ahora empezamos contra La colega Se pira Habrá que pelear Fuera Habrá que pelear Al aire libre A ver si no nos saca La serpiente Me da miedo Puede que saque La serpiente Esa que estaba ahí Ante a la derecha Me da a mí que sí La va a sacar ¿Qué era que hay que hacer? Ah, vale Cuando peguen el suelo Hay que hacer Venla, vale Oh, hay que saltar Perfecto Vale Vale, hay que absorber Las dos Y ahora por detrás No Vale, si me pega golpe Se va He jodido Vale Vale Voy a absorber Vamos a ver Qué hay que hacer No sé qué tengo que hacerle No, tío No, tío El problema es que ya no me salen Más corazones Vale 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 Quizás tengo que Quizás tengo que intentar quitar la arena Hasta que no pueda más Sin más Sin más Sí, sí, parece eso Que hay que quitar la arena Hasta que no podamos más Vale No, tío Sí, sí, sí Hay un corazón Hay que ir a por él No me da tiempo a llegar No No lo he visto Tío No No Voy a morir Voy a morir Voy a morir, compañero Pero por qué motivo, tío What the fuck Es falso, tío Voy a intentar rebañar Por aquí algún corazón, tío Si no estoy muerto Estoy muertísimo, chaval Hay un doble ataque Vale 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 Venga Perfecto Le quedará Un toque más Quizás, ¿no? Sí Vale Vale A ver ¿Qué hace ahora? ¿Qué hice? No Vale Vale Me ha hecho bien Me ha hecho bien sin querer Vale Qué vertical What the fuck Vale 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 Ya esto está casi listo ¿Eh? Hay que solucionar la arena Ahí Como una cosa mala Vale, ya está lista Vale, otro botoncito Vamos a reponer la vida Vale, ya tenemos hecha la... Ahora vamos a ver si no nos ponen pegas Y vamos directamente a... Al ascensor Vamos a dejarlo por aquí en esta región, ¿vale? Yo no me quiero... Mierda, pisa otra vez sin querer Yo no me quiero cargar mucho la garganta, ya lo sabéis Otro número 11, efectivamente Vale, pues entonces vamos a dejarlo en... Sultes eternas, ¿vale? El próximo que haremos es... Suites, ¿no? Será suites eternas y el otro es suites mágicas Así que vamos a dejarlo en suites eternas Espero que os haya servido un poco en plan de guía De cómo hacerlo y cómo dejarlo de hacer Y nada, disculpadme de nuevo, ¿vale? Porque estoy con la garganta bastante fastidiado Intentaremos hacer lo que queda de juego entre hoy y mañana Y dejarlo listo a muerte Os lo subiré en cuanto pueda, ¿vale? Y bueno, ya os iré informando por Twitter Si no me seguís por Twitter, seguidme por Twitter Atentos que se viene sorteito de un Bungie Pass Que es tres meses de Google esta día de regalo Que yo creo que con Google Chrome O incluso con la propia app Vas a poder jugarlo Así que nada, atento Y muchísimas gracias a todos, de verdad Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!